Bueno, vamos a hablar acerca de esta alerta por una bacteria que en realidad lanzó el Ministerio de Salud a nivel nacional. Tiene que ver con la Streptococcus piógenes o Streptococcus A, también conocido. Que no es una bacteria nueva en realidad, pero apareció un pico a nivel nacional. Sí, y de hecho se dieron algunos fallecimientos, algunos casos que de algún modo ponen en alerta, al menos, en alerta, cierta preocupación a las autoridades. Bueno, nosotros estuvimos en la mañana de hoy dialogando con la propia Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe para ver qué es lo que pasa en nuestro territorio. La Ministra desestimó el grado de alerta, eso es positivo, e indicó que aquí en Santa Fe hubo un pico, pero fue a fines del año pasado. Streptococcus grupo A, que es el piógenos, es una bacteria de distribución mundial. En el mundo produce al año unos 500.000 muertes. ¿Qué pasó en 2022? Hubo un aumento, un incremento de casos en Reino Unido, en Francia, en Países Bajos. O sea, esto pasó en todo el mundo, se dio un gran incremento de casos. ¿Qué nos pasó acá en Argentina y en Santa Fe puntualmente? Entre octubre, noviembre y diciembre vimos un aumento de casos. ¿Qué nos pasó en esos tres meses? 20 casos tuvimos de streptococcus biógenes, y ahí va el tema. Con enfermedad invasiva, invasiva. Los casos de faringitis de streptococcus no se reportan, es decir, cuando vos tenés el famoso dolor de garganta con faringitis, 85% es viral. Pero tenemos un porcentaje que ya el médico, el de adultos y el pediatra, prenden las alertas porque es diferente la congestión, es diferente el cuadro que vemos de la garganta, la temperatura, a veces el rash cutáneo y demás. Entonces, esas faringitis que las hisopamos, a veces no dan nada, vos son virales, pero cuando nos dan streptococcus grupo A, hay que medicarlas inmediatamente. A las 24 horas de estar tomando el medicamento de elección que es la penicilina, ya nos estaríamos contagiando. ¿Qué ocurre en algunos casos? Que esta enfermedad, en algunos, no en la mayoría, en algún caso, puede ser una enfermedad invasiva. De lo que se está hablando, no es de la faringitis por streptococcus grupo apiógenes o por otro, se habla de los casos de enfermedad invasiva por streptococcus piógenes. De esas es que tuvimos 20 entre octubre, noviembre y diciembre y hubo 5 fallecidos en ese caso. ¿Qué pasa en 2023? También tenemos un, siguió el aumentito que fue entre enero y febrero y ahora ya bajó a nivel histórico. O sea, no es en este momento un tema de actual alerta. Fue el fin del 2022 que la emitimos, se sostuvo esos valores altos hasta febrero y ahora ya bajó.